Vamos a charlar para derfe.ar con uno de los referentes del espacio de igualdad aquí en la ciudad de Santa Fe, Joaquín Ascurrain. Joaquín, ¿cómo estás? Andrés Batiste, la te saluda. ¿Cómo va, Andrés? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Bien, muy bien. Sabemos que hubo una movida el viernes pasado, el 4 de noviembre, en defensa de los humedales. Te escuché hablando un poquito del tema y, bueno, ahora me vas a contar qué tal estuvo, pero me interesó esto de, bueno, está bueno lo que está pasando en Rosario en relación a la movida, el activismo político que hay al respecto. Acá en Santa Fe también nos están incendiando. Exactamente. O sea, ya no es un problema, como vos bien decís, que se ve en las islas de Rosario o que se ve en las costas del Paraná, porque inclusive también la ciudad de Paraná tiene su mesa multisectoral en defensa de los humedales, sino que ya, digamos, desde 2020 a esta parte, los incendios alrededor de la ciudad han ido increyendo cada vez más. De hecho, hace dos semanas atrás nada más, tuvimos particularmente un día donde el humo nos tapó en la ciudad, no se podía respirar, era muy dificultoso. Esto viene aparejado con un montón de dificultades en materia de salud para muchas personas, digamos. O sea, no es una cuestión menor, digamos. Y me parece que, bueno, que es momento de que la ciudad de Santa Fe también tenga su espacio. Por eso lo que fue este festival del día viernes, el Festival Somos Humedal, del cual participaron casi 20 organizaciones ambientales y políticas de la ciudad de Santa Fe, fue algo, me parece, a resaltar. Me parece que es importante que el tema empiece a estar cada vez más en agenda, porque, como vos bien decís, ya no es, inclusive no es solamente una cuestión de fuego en los alrededores de la ciudad, sino que acá, porque tiene que ver, digamos, no es una cuestión de fuego solamente porque es una cuestión de modelo productivo y de desarrollo que tiene el país, ¿no? En términos de promover el extractivismo, digamos, que no solamente se entiende con el corrimiento de la frontera agraria, se prenden fuego, que ya están hasta los apellidos de las personas que prenden fuego en Victoria, sino que también estamos ante fenómenos como el extractivismo urbano, y acá en la ciudad de Santa Fe, en la reserva, desmantelaron una parte para construir la aula, veremos lo que hace el resultado de la especulación inmobiliaria en el puerto de Santa Fe, que muchas de estas cosas las fuimos desarrollando en toda la actividad. Claro, lo que uno escucha también desde, como decías vos, en 2020 lo empezamos a vivir en carne propia, algo que ya venía sucediendo, y escucho reiteradamente, vamos por la ley de humedales, vamos por la ley de humedales, ¿qué pasa, Joaquín, con la ley de humedales que no sale? ¿Qué es lo que le atraba? ¿Es este lobby político-empresarial ligado a los emprendimientos inmobiliarios? ¿Por dónde viene la mano? Me parece que es eso, claramente en Argentina estamos, digamos, estancados con una ley de humedales que ya no es un grito solo de las provincias que producen, sino que, digamos, que producen soja en este caso, como puede ser Entre Ríos o Santa Fe, sino que tuvimos fuerte, digamos, el desmonte que está sufriendo Formosa, Chaco, todo lo que se vio en corrientes a principio de año, que se incendió un 30% de la provincia, digamos, ya son consecuencias graves de lo que está sucediendo y que se relacionan directamente con el cambio climático. Esto que vos bien decís, la defensa de los humedales, es una defensa de la vida, es una defensa del agua, de la biodiversidad, por eso es tan importante. Inclusive en defensa propia, más allá, digamos, de la defensa a la naturaleza, y que hoy se estén jugando este tipo de, digamos, de lobbies tan agresivos en contra de una norma, habla a las claras de que, bueno, de que es una necesidad, este tipo de mecanismo, digamos, donde muchos factores o poderes fácticos de mucho interés operan sobre, digamos, determinadas normativas, ya se vio también con la ley de etiquetado frontal, o sea que, digamos, estamos en un cambio de época, en un cambio de paradigma, ante un cambio de paradigma, y quienes, bueno, han usufructuado el mundo y la naturaleza hasta aquí de la manera que lo han venido haciendo, no quieren en algún punto renunciar a esos privilegios, por eso, digamos, estamos viendo este espectáculo donde pareciera ser que todos los sectores políticos están de acuerdo con una ley de humedales, pero la ley no sale. Claro, sí, 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 y también pasa lo mismo en relación a lo que hace el poder, o lo que no hace el poder judicial, ¿no? Porque dicen, bueno, tenemos identificados a los propietarios de los terrenos, encontramos esto, encontramos lo otro, después no nos enteramos que haya habido siquiera una multa, Joaquín. No, es terrible. Por eso digo que hay una connivencia que atraviesa todos los poderes del Estado, ¿no? Porque la provincia no hace nada, nación pareciera tampoco no hacer nada, pero tampoco hace nada la justicia. Por ahí está bueno esto que decir porque se suele recaer como con más contundencia hacia los ejecutivos, pero realmente si hay un poder en este país que realmente se puede sentir casta, es la justicia, digamos, y no solamente lo vemos con la cuestión ambiental, en su tiempo fue con todo lo relacionado al tema de los femicidios, digamos, siempre pareciera estar la justicia detrás y de manera lenta en aquellos temas que atraviesan y son muy sensibles en la sociedad. Entonces me parece que ya con este nivel de información que hoy tenemos, digo, que un periodista rosarino como Chimento pueda acceder a los nombres de los chacareros que prenden fuego en la isla de Rosario y que la justicia no haya accedido antes, habla claramente de que ahí lo que no hubo fue voluntad, digamos, que es un poco lo que está pasando también con la ley, con la aprobación de la ley, que faltan dos semanas, faltan dos semanas, hace como un año que faltan dos semanas para la aprobación de la ley y la ley no sale. Seguro. Joaquín, bueno, contame un poco qué hicieron el viernes entonces y qué están pensando también para más adelante. Y bueno, en particular este año ya veníamos de hace dos meses una marcha que hubo un día sábado en septiembre, mes y medio más o menos, donde también hubo un primer acercamiento aquí en la ciudad sobre el tema de los humedales. Este viernes en puntual hicimos más que nada una concentración donde nos centramos en actividades de corte cultural por ahí, donde hubo música en vivo, donde también tuvimos una bicicleteada temática con diferentes paradas, esto que contaba al principio, la reserva fue una, el dique uno fue otra, y el Museo de la Constitución, como tres hitos de que, donde también narramos lo siguiente, el extractivismo no solamente sucede cuando se prende fuego un campo o cuando se chupa petróleo en el sur, sino que también el extractivismo humano, urbano, puede hacer mucho daño, digamos, como aquí en la ciudad, digamos, justamente con el ejemplo de lo que fue el aulario, de cómo se tira cemento de manera discriminada adentro del puerto de Santa Fe y nadie controla. Bueno, esto es un poco lo que fuimos narrando en esta actividad, que también tuvo la lectura de un documento que, bueno, habla un poco de todo esto que estoy diciendo, la necesidad de hacer una férrea defensa de la flora, de la fauna, de la soberanía de nuestros ríos, y que Santa Fe, en ese sentido, empieza a tener de manera más instituida, podemos decir, en una mesa de estas características, en una mesa de muchas instituciones, digamos, su suerte de multisectorial, de defensa de los humedales, como una defensa de la vida, y que ya, digamos, estamos planificando para antes de fin de año alguna otra actividad de estas características. Joaquín, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y seguimos charlando pronto. No, gracias a vos, Andrés, y a la audiencia. Un abrazo.